Sucedió hoy hace unas horas. Lamentable noticia. Luto en el cine mexicanos. Si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota, te invito a mirar este video hasta el final y te suscribas a este canal activando la campanita. Comencemos. La industria del cine mexicano se encuentra de luto al confirmarse el fallecimiento de Jorge Fons, director, actor y guionista ganador de tres premios Ariel. De acuerdo a los primeros reportes, el realizador detrás de películas como Fe, Esperanza y Caridad, El atentado y Rojo Amanecer, perdió la vida a la madrugada del jueves a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a través de un comunicado en redes sociales. Se nos fue Fons. La AMAC abraza a su familia y a la comunidad por esta pérdida. Director de cintas emblemáticas como Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros, Fons encabezó la renovación de la AMAC. Miembro emérito de la misma y Ariel de Oro 2011. Te vamos a extrañar, Jorge. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recordó la obra de Fons en su conferencia diaria, también conocida como La Mañanera. Mandar un abrazo a familiares de Jorge Fons, un cineasta extraordinario que falleció el día de ayer. Estuvo con nosotros, visitándonos el 16 de mayo, ¿no tienes la imagen? Es recordado por la cinta Rojo Amanecer, que todos vimos o que muchos vimos sobre el 68 y El Callejón de los Milagros. Un abrazo a familiares, amigos, a los cineastas. El talento fílmico de Jorge Fons fue más allá de territorios mexicanos, pues la cinta Los Albañiles fue reconocida con el oso de plata en el prestigioso Festival de Cine de Berlín. Además, su película más recordada, Rojo Amanecer, ganó el premio Ariel como mejor dirección. Por el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento. Desde tu canal Farándula Noticias, estamos deseando fuerza a toda su familia y el descanso eterno a este gran artista. Suscríbete. Gracias por ver el video.